Camarada del gaming como están hoy el licenciado visto le va a jugar brojala con compañeros con MC y esquimo vamos a jugar brojala brojala es un juego plataformero de 2d es algo parecido a super smash pero o sea siempre es el mismo objetivo tiene que lanzar a tu oponente fuera del de que de la arena eso mismo entonces donde me uno aquí están los jugadores hey pero él tiene jugador él tiene oreo yo no tengo a nadie ok so vamos a elegir este voy a girar no sea el mal ese mismo cosa si tú quieres aunque ya pero vamos a iniciar loco ese toro es feo y h yo soy el toro de el toro de oro por favor no el mapa 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 yo voy a elegir el el enigma el enig y que brojala de heaven a que sale el mío a la primera bueno averiguo ahora 321 bro no 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 espérate 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 que yo no me acuerdo cómo jugar esto pero dios mío yo soy yo soy el de los cabellos blancos aquí yo soy el de los cabellos blancos aquí el concholes pero déjame presentarme por lo menos yo soy el de los cabellos blancos el que está haciendo maniobra y vaina en el azulito es esquímo pero no 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 es que es que está bueno huella papá pero dios mío y qué es lo que está pasando en el mundo no 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 porque tú estás moviendo no 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 a mí no me gustan cosas que se muevan mira no ya estoy jugando mal no me gustan las cosas que se mueven ahí mi madre que va a ser qué no sé mira esa qué maldito matazo qué maldito matazo ah coge ahí porque tú no habla ahí esquímo eh habla león pero habla esquímo yo te quiero yo no he matado a nadie y yo ay mi madre pues yo tengo en tu lugar ay me voy a ver a vale yo no me voy a perder esta baila oh esperate 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 jc emsi yo te quiero papapá y no 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 coño pero mira estos los puntos se los dan esquímos yo no entiendo pero estamos perdiendo mátate está perdido tú porque yo ando en tercer lugar cállate el abo yo estoy en segundo lugar hazaro ah coño mira y me mataron porque yo estoy hablando contigo siete kills Pero Charlie Es que hemos no hecho nada Mierda Cállate la boca Mira, mira, mira Me la voy a comer No, no Pero porque no le da golpe Dios mío Ahí Coge ahí Coge ahí a Kimo Problema Que Quien Mira Que nada No, bro Ven, pero Mira, abusador Pero ven Dame a mí No No No, pero yo no te llamé a ti ¿Para qué tú? Diablo Qué anguria Pero ¿Por qué el mundo se abre? ¿Por qué? ¿Por qué tú crees? Ay, Dios mío Pero me lo han dicho alquero al diablo Ay, Dios mío Mira Oye Enzi Ay, ay, ay Te lo comiste Ay, ay, ay Yo no te estoy haciendo nada Yo no te estoy haciendo nada Yo no te estoy haciendo nada Que no Que no Que no te estoy haciendo nada Ay No puede Necesitando Esquimo Date manso Date manso No, no, no Casi te matas tú solo Mira, mira ¿Dónde estoy yo? Espérate 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 No Te lo comiste Te lo comiste a la mierda Conchole ¿Pero qué? Tope Pero ven ¿Ahí qué pasó? No se ha Oh, es legal Ay, ya se acabó Ocho kills Ocho Eso fue trampa Entonces vale Entonces tú vas a poner otro modo de juego Este Donch Bomb Donch Donch Bomb Entonces, entonces ¿Qué es lo que? Tira Ey Lagueo No Así Así nada Pero No, 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 no No, no, no Pero me quita Ey Ey Diache No me he empezado la partida Ya mira Se están matando Mira, mira, mira Pero maten este No Pero es que no No Ay No 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 Diache No Pero déjame aparecer Señor Ya 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 esta gente Ay no Maten esquimo No No, no, no Mira como No No, 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 no Gente, gente, gente Vayan para donde orión Vayan a donde orión Porque el que el está muy pendejo Dice cuatro No Mátenlo No 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 ¿A dónde tú vas? Venga acá Pero Bici no está ya MC no está ¿Dónde está? Ay, concho Ay, UC Miergina Mira esa Yo doy vergüenza, ¿no? Mira de que una vida Ya Ya Dime Al menos una esquina No, no No Es más, mira Yo me voy a quedar en una esquina No Yo me voy a quedar en una esquina A campear No jodas, Mami ¿Qué fue? ¿Qué pasó? No 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 Pero Miren Y me da Y me da el otro No 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 Miergina No 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 Diablo ¿Y tú sin qué hace el automato? Ya se va a la esquina Y conmigo Vamos con 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 este tipo Hace rato Que yo no estoy Que yo no he jugado Y estaba ahí Mentira Hablador Hablador Con la computadora daña No la tenía nada daña Tú tenías otra Ojo No Mira entonces Espérate yo Espérate Espérate Que no se consigue Yo soy rubio Ok Clau Clau Iban a comenzar Conmigo Ay no Pero porque tú me das No Pero porque soy yo El que me voy para abajo No No Pero soy yo El que me voy para abajo Mira Y que doble kill Se lo cuentan como doble Gente Vamos a matarte Hey no 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 Pero no Yo voy a cambiar ¿Te gustó esa? Esa no me gustó ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? No 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 Exacto Eso es lo que tienen que hacer Eso es lo que tienen que hacer No No Pero por Dios Ay Dios mío ¿Por qué? Yo pensaba que era para disfrutar el juego Pero yo el juego no lo estoy disfrutando Pero mira Por eso que yo Ahí está Angurrioso Angurrioso Pero Dios Dios No 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 Pero Dios Mi victor Déjame llegar Diablo Ya Ya Afuera Resuelve Resuelve Que tú le No 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 MC es más bacano Resuelve Me mataste Yo quiero saber lo que él va a hacer ahora Pero sé que hacer más Exacto Que pelea más pendeja Uno Uno No 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 Endoerquina A ver quién se da No Agárame ahí No Agárame ahí tú No Agárame ahí tú No Agárame ahí tú Agárame ahí Pendejo Pero vayan para allá Exacto MC Pero mira donde se devuelve Yo creo que una estrategia Mira 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 No 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 Que estrategia Mira 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 No 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 Revancha 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 Yo no me voy de este modo hasta que yo le dé una paliza a este desgraciadito De De esquimo Siguiente Ay mi madre La mira me salió tres El frote te salió loco I'm going to win Jesus Christ No No Acabé de confundirme con la cosa Qué mal Qué mal De verdad Qué mal No 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 Tú no Esquimo Esquimo No No Por qué Y todo es tuyo Excelente Excelente Pero Dios mío No excelente Ya No Ya Bye Bye ¿A dónde tú vas? Ah H No Coge ahí León Yo te quiero esquimo todavía Tú sabes Por fin Estoy derrocando al rey Al rey Esquimo Derrumbándolo del trono Ahí está No 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 Eh La cosa Dios mío 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 el karma. Cáese la boca, que yo... ¡No! ¡Pero yo acabo de llegar! ¡No! ¡No! ¡Diache! Yo no voy a perder. Yo no voy a perder. No, yo no voy a perder. Mentira del diache. Yo voy a hacer estrategia de... ¡No! ¡No! ¡No!